Mazatlán, Sinaloa es uno de los destinos turísticos más importantes en todo México, sin embargo en redes sociales pues ha circulado información en la que se dice que el destino está siendo muy caro para los turistas, pero en este video te enseñaremos un top de 5 cosas por hacer, 5 actividades que puedes realizar sin gastar un solo peso aquí en Mazatlán. ¿Quieres saber cuáles son? Acompáñame a descubrirlas. En el número 5 de esta lista de cosas que puedes hacer en Mazatlán si gastar un solo peso está visitar la carpa Olivera, esta carpa tiene más de 100 años, fue construida en 1915, sin embargo fue dañada en 1954, pero en el 2004 se le invirtió y nuevamente la colocaron como un sitio turístico atractivo aquí en Mazatlán, ¿qué tiene de peculiaridad? pues como lo pueden ver tiene una alberca con agua de mar, una alberca junto al mar, también un pequeño tobogán y la verdad es una zona recreativa muy importante aquí en Mazatlán. ¡Disfrútela! Elegimos el centro histórico como el número 4 de esta lista de lugares que puedes visitar en Mazatlán sin gastar un solo peso, ¿por qué? Porque hay lugares espectaculares como la plazuela Machado que estás viendo en estos momentos, la plaza de la república, la catedral, hay diferentes callejones que quedaron preciosos a través de una remodelación o de igual manera los museos de siempre que aquí han estado en Mazatlán y están disponibles para ti, todos ellos sin costo alguno. Millones y millones se le invirtieron a este centro histórico, se le cambió la iluminación, se le cambió el piso, las fachadas de algunos edificios cambiaron y se pintaron, algunas se conservan por ser elementos históricos de Mazatlán y también el Ángela Peralta que engalana este centro histórico, pues no podría faltar. En este top 5 de cosas por hacer en Mazatlán sin gastar un solo peso, pusimos en el número 3 al faro de Mazatlán, el Cerro del Crestón, el cual puedes visitar de 8 de la mañana a 8 de la noche sin gastar un solo peso, una aventura extraordinaria que la verdad tienes que disfrutar. ¡Saludos a los papás! ¡Saludos a los papás! ¡Saludos a los papás! El recorrido dura entre 15 y 30 minutos, pero igual tú puedes subirlo al paso que quieras, como pueden ver hay vistas espectaculares, la gente viene a tomarse la foto del recuerdo, viene a subirlo como forma de ejercicio o bien simplemente a vivir esta experiencia del faro Mazatlán. También recordemos que tiene el mirador de cristal donde puedes tomarse la foto del recuerdo ahora con un horario extendido por vacaciones, ¿ya lo conoces? ¡Ven a disfrutarlo! Como número 2 elegimos el malecón de Mazatlán, ¿por qué? Porque tiene kilómetros y kilómetros de una impresionante vista junto al mar. ¿Qué más quieren? También tienen las letras de Mazatlán, las cuales han estado en una posición correcta en la que han sido visitadas por miles y miles de turistas. Hay diferentes monumentos, los cuales los puedes encontrar porque es uno de los malecones más grandes de todo el mundo. ¿Lo conoces? ¿Qué esperas? Sumado a la belleza de siempre, al malecón se le agregaron diferentes remodelaciones, como pueden ver la ciclovía, lo que es el piso de todo el malecón o la salta, playa norte, en fin, el malecón quedó precioso, ven a conocerlo por ti mismo. Como parte también del malecón está el Paseo del Centenario, el cual puedes disfrutar sin gastar un solo peso y tiene una de las vistas más espectaculares de todo Mazatlán. Como número uno y de manera unánime elegimos las playas de Mazatlán porque son totalmente gratuitas y hay una gran variedad de ellas. Puedes encontrar playas para toda la familia, para venir a surfear o bien para sentarte en la arena y disfrutar del atardecer. Estos son cinco de los lugares que te recomendamos aquí en Reacción Informativa donde no gastas un solo peso y puedes disfrutar de una gran experiencia aquí en Mazatlán. Y vimos a ti como mazatleco cuál es el lugar en donde no gastas ni un solo peso aquí en Mazatlán que más te gusta o bien si eres visitante y has estado aquí en Mazatlán, cuál es el lugar que tú nos recomendarías. Déjanos aquí en los comentarios etiqueta una persona para que venga a Mazatlán y no gaste un solo peso, claro, disfrutando de los mejores sitios aquí en el puerto. Mi nombre es Dylan Gómez, me acompaño en la cámara Javier Merino. Este es un video para Reacción Informativa, disfruten Mazatlán, vengan y conozcanlo, que tengan un excelente día.